Te invito, te invito, te invito. Puta perro, el otro lado. Te invito, 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 te invito. No se ven nada, creo. Te invito, te invito. Les presento acá a mi asistente. Lo único que falta ahorita es el marido, mamá. Ya estoy teniendo todo en la vida. ¿Qué es para usted, doña Mari Carmen? Gaviota, ¿qué es? Buena, mala, ¿qué es para usted? Abra su corazón y diga requínteme. Una bella persona. Es una bella persona. Muy linda, muy dadivosa y muy alegre. Me va a hacer llorar, puta madre, para que me entrevisté. Bueno, pues yo me cago de hambre. Y como yo soy bien campechada, bien humilde, sencilla, y tengo hambre, ¿qué tal no va a decir un moco eso? No. Lo que no más te engorda todo bien. Mira, mi langostino. Ya, voy a comer mi langostino. Puta que pica, pica, ¿no? O quema, ¿no? Diosito lindo. Doña Mari Carmen, no me he escuchado, no me he escuchado, no, no, nunca. Ah, sí, pues, nunca me he escuchado cantar. Yo no canto, yo encanto. Diosito lindo, abundante, salud para mis seres amados. Diosito, 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 Sofía, yo, 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 Estefi, Sofía, para mi serba, Paco Perico, para mi sobrinita Angeliquita, para mis amigos Elvis, para mis amigos Francisco, mi amigo Fernando Dentel de Trujillo, que cuando yo me atiende como una reina. También para mis amigos Francisco, Juan Francisco, Cosecito, para acá, para mi secretaria, ¿no? Falta ahora dos más esposos, mamá, ya tengo ya todos, Dios, me está mandando al cielo todo. La señora Mari Carmen, para sus dos hijos, un flamante abogado y una flamante bióloga marina, ¿no? Bióloga marina. ¿Ya? Y nos reímos todo el día, ¿sí o no? Paramos riendo y comiendo todo el día, como Garfield. Yo soy Garfield. Ay, Diosito lindo, gracias por hacerme como soy. Salud, cariño, amor, dinero, euros, dólares, euros, para mis amigos, para mis fans, mis seguidores, mis lectores del mundo. Y bueno, pues quiero cantar, pero tengo acá un trozo de amortín, ¿no? Para la favela, a Pajotito Colina, mi amigo, que me tiene mi pelo bonito. Para Aloncito, para Rodrigo, para su amigo, su amigo uruguayo. Y para todos, para todos mis amigos, Diosito lindo, gracias, gracias por hacerme como soy. Gracias, Diosito lindo. Me han dicho 12 en 12, por eso desapareció cuatro días acá, 12 en 12. Y mi machaza, ¿no? Sin pastillas, sin nada, porque a mí no gusta tomar pastillas. Está medio... No, 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 no sé si se toma pastillas. La cocina parece chico. ¿Toma un ratito? A ver. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que te me dicen, nuestros hermanos felices. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí. Cerca, muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Mi esper, mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, sigo a comer que tengo hambre. Y a la próxima canto, ya, chao, ya, basta, basta.